Para el tema de los trabajos de artesanía en hierro, de forja, se fue perdiendo todo. Todos los abuelos, he hablado con muchísimos y muchos con lágrimas en los ojos, porque todos los conocimientos que saben, con auténticos maestros, que no les sigue nadie el oficio, y se van a morir. Y cuando se muera, es como un libro que tiras a la hoguera. El que se hizo esto mucho, ¿no? Y se perdieron muchísimos conocimientos. Pero igual, con piedra, con cristal, con no sé qué, hace falta recuperar los oficios manuales, porque además están estrechamente ligados con la evolución del ser humano, con nuestra realización personal. Las máquinas, fantásticas, perfectas, viven al siglo XXI con toda su tecnología, pero debemos de tener conocimiento también de cómo se trabajan las cosas sin tanta tecnología. Aplicarle la tecnología a los procedimientos ancestrales, a la UDI le ocurrió esto. A la UDI hizo todo lo que hizo porque se encontró con una revolución industrial, con maquinaria que existía en ese momento y no existió antes, junto con los conocimientos de los maestros que llevaban toda la tradición anterior. Entonces tenían muchísimo conocimiento aplicado a la tecnología moderna. Nosotros pretendemos y nos gustaría mucho que todas estas disciplinas estudiaran en la universidad, que hubieran ayudas para todo esto. Somos unos cuantos, no solamente soy yo tratando de enseñar el oficio, hay más gente en Galicia, en Madrid, en Toledo, en Ciudad, en Cataluña, en el País Vasco. Pero somos pocos que estamos haciendo una labor titánica sin ningún tipo de ayuda. Esto sería súper bonito que la administración creara una escuela internacional en la que pudiéramos haber profesores o profesores españoles con alumnos españoles y del resto de Europa. A pesar de eso, hay un montón de playas, un montón de ciudades costeras. Por hablar de lo que es Alicante. Que no tienen nada de nada, que podían hacerse cosas súper bonitas y súper llamativas y poner nada más que en... Vamos a llamarlo adorno a las esculturas, ya los bancos, ya lo que quisiéramos hacer, preciosísimo, aunque no podrían tener para ninguna en el resto de Europa. ¡Suscríbete al canal!